Un Pacto para Vivir Un Pacto para Vivir Columna de análisis de la realidad Reflexiva Comportamiento cívico Compromiso social Descripción de ONGs El día a día de la convivencia entre vos y el resto Un Pacto para Vivir Bueno, y estamos en nuestra primera columna Pensando para Vivir Perdón, Un Pacto para Vivir Mezclé las columnas En la columna Un Pacto para Vivir Bueno, igual hay que pensar para vivir Eso es verdad, eso es verdad Vamos a inventar una para el año que viene Está en línea Laura Sommer Directora Ejecutiva y Periodística de Chequeado Bienvenida Laura Citas de Radio Mi nombre es Elisa Peirano ¿Cómo estás? Muy bien Elisa Hola para vos y para todos los estudiantes Bueno, esto es Radio en Vivo Como habrás visto Así que me mandé ahí un Una perlita Una perlita para el programa A todos nos pasa Bueno, Laura Para la gente que quizás No está tan familiarizada con Chequeado Sobre todo la gente del interior Donde se escucha este programa En varias localidades de la provincia de Buenos Aires ¿Querés contarnos un poquito Cómo surge Chequeado Y a qué se dedica? Sí, claro Bueno, Chequeado es una organización Que se dedica a verificar el discurso público A contrastar los dichos de los líderes Sean líderes políticos, empresarios, líderes de opinión Sindicalistas, medios Contrastar los dichos con los fechos y los datos Esto en el mundo se llama Con la palabra inglesa Fact Checking Chequeado de hecho Y nosotros fuimos la primera organización No solo de Argentina No solo de América Latina Sino de un país del sur del mundo En empezar a hacer esto Empezamos a hacerlo hace ya siete años Casi Más de siete años, perdón Porque estamos en línea desde octubre de 2010 Y bueno, en este tiempo Obviamente identificamos muchas Que muchas de las afirmaciones que circulan Y que dicen nuestros líderes No siempre son verdaderas Sino que merecen alguna de las otras calificaciones Que tenemos Para aquellos, como vos decís Que no están familiarizados En general los argentinos Nos planteamos las cosas como Bueno, o es verdad o es mentira ¿No? En esto binariamente Muchas veces No es que sea falso Afirmación O que tenga la calificación de falso Sino que quizás fue exagerado O recibió esa calificación que usamos nosotros Que se llama insostenible Cuando no hay datos para Decir si algo es o no Del modo en el que El líder lo dijo Entonces la idea un poco La idea un poco Nuestra es de chequeado Es que tenemos una página web Tenemos cuentas en Twitter En Facebook Y en Instagram Con contenidos abiertos Para que todo el mundo Se informe Y tenga más evidencia Para participar en el debate Y también para tomar mejores decisiones En su vida cotidiana Digamos No todo refiere Lo que producimos A política pública Sino que hay una sección Que tiene que ver Con mitos y fraudes Vinculados a chequeos de ciencia O chequeos de salud De cuestiones Que muchas veces repetimos Y no necesariamente Cuando estamos frente A un médico O a un profesional Le preguntamos Si es lo que estamos repitiendo Porque no llegó Por una cadena de Whatsapp O porque no llegó Por un mail de una amiga Es verdad o no O se confirma o no Con la evidencia Entonces nuestro trabajo Es estar mirando Y prestando mucha atención A que la calidad De la información Y de las afirmaciones Que circulan Sobre todo de aquellos Que tienen una voz Más alquisonante En el debate Sea lo más certero Y lo más cierto posible Claro, qué importante Porque en realidad Cualquiera puede decir Cualquier cosa Digamos Con el poder del micrófono Y la audiencia Y los medios Escuchándolo Entonces En el fondo Debe existir Como una Una condena social A mentir Digamos Impunemente En público Está bueno saber Que a veces Se tiran cifras O datos Que esos datos Sean o no correctos Digo Aportan mucho A la vida ciudadana Claro Eso que vos decís Nosotros cuando resumimos Para qué Para qué Creamos Chequeado Y por qué Hacemos lo que hacemos Somos una organización Sin fines de lucro Explicamos que La función De chequeado Es aumentar El costo De la mentira Es justamente Eso que vos estás diciendo Es que no Que no de lo mismo Que cuando un líder Vaya a elegir Cómo presentar Cierta Información No tenga Ah bueno De estos datos Elijo el que más Me conviene Sino que Le cueste caro Cuando dice Falsedades Digamos O más caro Claro Perfecto Laura ¿Y cómo eligen A qué A qué políticos Chequear? Bueno Nosotros tenemos A cualquier Que le interese Bueno Cómo hacemos Esto de contrastar O de verificar Tenemos un método Que está publicado En chequeado.com Barra método Que eso es Una especie De contrato Nuestro Con la comunidad O con la audiencia De que cada vez Que hacemos un chequeo Antes pasamos Por todos Esos pasos La metodología De chequeado Son ocho pasos O cuatro etapas Y la primera parte De la metodología Es Seleccionar Lo primero que hace Que Tenemos que tener claro Es que no todo Es chequeable Obviamente No vamos a chequear Opiniones Si un líder Empieza diciendo A mí me parece Yo creo Bueno Eso no es Contrastable Porque es una opinión Lo que chequeamos Es aquello que sea Factual Tampoco chequeamos Cuando son Promesas Si tenían un plazo Que todavía no se alcanzó Porque tampoco Somos magos Que vamos a poder decir Que algo Se va a cumplir O no se va a cumplir Uno puede dar contexto Y decir Si siguieron No sé Si alguien promete Que va a construir Diez hospitales Si en la inversión Que viene haciendo En salud Significaría un aumento De mil por ciento Eso es lo que podemos Decir hoy Pero si el día de mañana Se invirtiera Cuatro veces más Que lo que nosotros Decíamos Que se necesitaba Y se cumplía La promesa Nosotros No habríamos sido Fidedignos Entonces Igual cosas Que no son chequeables Lo primero De la metodología De chequeado Entonces es esto De identificar Lo chequeable Lo factual Y vos me decías Cómo eligen A quienes chequean Tenemos tres criterios Que son parte De la metodología Que son el segundo paso Que es ponderar La relevancia La relevancia De lo que chequeamos Tiene que ver Con quién dice La afirmación Obviamente No es igual de importante Que lo digamos Vos o yo O uno de los oyentes Que lo diga El presidente O que lo diga Un ministro Presidente de la Corte Suprema O un ministro El segundo criterio Es la relevancia Al tema A veces Hay temas Que no están En la agenda Ni en la agenda política Ni en la agenda De los medios Y que sin embargo Están como invisibilizados Pero son muy relevantes Claro Perfecto En el caso Laura, perdón ¿Y puedes chequear fotos? Viste que a veces dicen La foto de esta tomada En tal día Sí, claro Sí, eso lo hacemos mucho En una sección Que empezamos a hacer En el año 2014 Cuando todavía No se hablaba tanto En el mundo De desinformación No había ganado No había ganado las elecciones En Estados Unidos Ni había existido El fenómeno vinculado A las noticias falsas O lo que el mundo Llama fake news En Inglaterra Con la discusión Del referendo Vinculado al Brexit Digo En 2014 Empezamos Una sección Que se llama Falso en las redes Que muchas veces Incluye El chequeo De imágenes Que no siempre Son falsas No siempre son Imágenes inventadas O adulteradas Sino que En la mayoría De los casos Son imágenes Sacadas de contexto O viejas Que se hacen circular En un contexto Distinto Entonces por ejemplo Cuando fue En diciembre Del año pasado Los disturbios Frente al congreso Por la discusión De la reforma Previsional Circularon Muchas fotos Del 2001 De enfrentamientos De la policía Y la gente Que en realidad Eran verdaderas Esas fotos No eran fotos Inventadas No eran fotos Trucadas Claro Pero en realidad Eran falsas Respecto de que Si se ponían En circulación Para informar Sobre la represión De la reforma Previsional Eran equivocadas Eran erróneas Estaban desinformando Entonces Eso Eso lo hacemos En principio No es algo Complejo Chequear imágenes Porque hay algunas Herramientas De hecho Algunas son herramientas Gratuitas Para hacerlo Que nos permiten Ver En un ratito Nomás Cuál fue la primera Versión De la imagen Publicada En internet Entonces Uno a partir De eso Puede Darse cuenta Si es una foto Antigua O de otro País Que circuló Antes Que en el momento En el que algún Medio O alguna red Social Lo está Poniendo De circulación Bueno La verdad Que es un lujo Tenerlos En citas De radio Y si querés Vamos al Primer chequeo Que creo que es De la gobernadora Vidal Que vamos a tener Hoy Si hoy vamos a tener Lo que hicimos Bueno sabiendo Que muchos Bueno que ustedes Están en la provincia De Buenos Aires Y muchos de sus oyentes Son de la provincia Elegimos algunos De los chequeos Que hicimos Del discurso De la gobernadora María Eugenia Vidal Cuando inició Las sesiones De la legislatura Bonaerense Y habló De dos temas Que probablemente A casi todos Les interesen Son de los temas Que en general Cuando uno Pregunta interés No solo de los Bonaerenses Sino de los argentinos Aparecen Uno tiene que ver Con los salarios Docentes Y otro tiene que ver Con corrupción policial O Si quieren Si querés Elegí vos Con cuál Quieres que empecemos Y les cuento Cuál es la afirmación De la gobernadora Que chequeamos Y qué nos dicen Los datos Sobre su afirmación Y vamos con los docentes Si te parece Dale Bueno entonces La afirmación Sobre Sobre los docentes Que dijo Vidal Es En medio El contexto Lo tienen Bastante presente Creo que Casi todos Los que nos están Escuchando Pero es en En medio De la discusión De Si tiene que haber O no Paritaria nacional En medio De la discusión De si arrancaban O no Las clases En el ciclo Electivo Este año Bueno Ella dijo Con o sin Cláusula Gatillo Los salarios Docentes De la provincia Equipararon A la inflación En los últimos Dos años Lo que ella está Diciendo Es Que No hay Una pérdida De poder Adquisitivo De los docentes Por la inflación Durante su gestión Y que en todo caso Bueno Discutamos La CANMAS Que pasa este año Pero sin decir Que Vienen retrasados O vienen perdiendo Mientras ella Está a cargo De la gobernación De la provincia Y entonces Acá es clave Tener presente Dos cosas La diferencia De De lo que La gobernadora Dice Es Desde cuando Uno toma el dato ¿Por qué? Porque ella dice Los salarios Se equipararon A la inflación En los últimos Dos años Y si uno toma De enero 2016 A enero 2018 Que es el último dato Cuando ella habló Sobre el que había datos Porque febrero Acababa de terminar Efectivamente La gobernadora Tiene razón En que el salario real De los docentes En la provincia De Buenos Aires Le ganaron A la inflación Por un 3% Ajá ¿Sí? Eso Tiene algunas salvedades Uno puede decir Con qué metodología Se hizo Todo el detalle Todo el detalle Está al que le interese En la página De chequeado Y lo puede mirar Pero ahí está Precisado Qué inflación Se tomó La gobernación Toma la inflación Que calculó El Banco Central Que para 2016 Fue el 36,6% Y En el año 2017 También toma Toma una inflación De 25% Y con un aumento De los docentes Del 27,5% Incluyendo Que hicieron Utilizaron El concepto De cláusula gatillo Que era Se acordó Determinado aumento Y si la inflación Superaba Determinado monto Se le daba Una recomposición Entonces decimos Si tomamos Enero, enero Que es lo que Cuando hablamos Con la gobernación Nos dicen Que tomó la gobernadora Hay un aumento Del 3% Ahora Cuando ella dice Que durante su gestión Los docentes El salario docente No perdió Con la inflación Uno que tiene Que tener en cuenta Que en realidad La gestión De Cambiemos Asumió El 10 de diciembre De 2015 Y en diciembre De 2015 Probablemente Muchos recuerden Hubo una devaluación Y esa devaluación Tuvo un impacto Muy alto En los precios Claro Entonces ¿Por qué todo este detalle? Sin querer aburrirlo Porque si uno toma Los salarios Desde fines de noviembre Que es cuando En realidad El 10 de diciembre Se va El gobernador anterior Daniel Scioli El número Que le daba bien A la gobernadora Que decía Efectivamente Los docentes Le ganaron Por un 3% A la inflación Si uno toma Diciembre Le da que perdieron 5% ¿Sí? Entonces Entre noviembre De 2015 Porque en diciembre Asume ella Y enero de 2018 Hay una baja De 5% ¿Qué nos da entonces La calificación? Nos da una calificación Que en chequeados Lo llamamos Engañoso Que es cuando La afirmación Puede coincidir Con ciertos datos ¿Sí? Efectivamente acá La afirmación coincide Si toma enero O enero Da como ella dice Pero Intencionalmente o no Ha sido manipulada Para generar Un mensaje en particular Ella no incluye Diciembre Que En el salario De los docentes Si tuvo impacto Y si afectó Su poder de compra O el salario De bolsillo Claro Así que En esta primera Hay un engaño Claro La afirmación